Imagina un mundo sin perdón, imagina un mundo sin luz, sin color. Imagina un mundo sin canción, imagina un mundo sin corazón, imagina un mundo sin Dios. Porque el Señor yo soy, es el Dios de tu salvación, que te puede romper y hacer otra vez. Solo es tu respirar, es la huella en tu caminar, imagina qué sería de ti sin Él. Imagina un mundo sin valor, imagina un mundo sin emoción, imagina un mundo sin paz ni temor. Imagina un mundo sin amor, imagina un mundo sin color, imagina un mundo sin Dios. Porque Él es el gran Dios hoy, es el Dios de tu salvación, que te puede romper y hacer otra vez. Solo es tu respirar, es la huella en tu caminar, imagina qué sería de ti sin Él. Solo es tu respirar, es la huella en tu caminar, imagina qué sería de ti sin Él. ¡Suscríbete al canal!